Con el arranque del operativo de invierno 2016, Fuerzas Armadas, Policía Federal, Cruz Roja y autoridades municipales se comprometieron a garantizar que en esta temporada de semilina a las familias y turistas que visitan Lázaro Cárdenas estén seguras para disfrutar los atractivos que ofrece la región. Durante el banderazo de salida de las unidades médicas de auxilio de la población y patrullas, las autoridades presentes indicaron en lo esencial que las familias se sientan seguras pero confíen en que se estarán ahí para ayudarlos. Este operativo comprenderá toda la zona centro de Lázaro Cárdenas, el recinto portuario, las tenencias, los accesos a la carretera siglo XXI, así como los caminos hacia Aquila, Arteaga, entre otros. Se pretende que esta temporada haya saldo blanco, por lo que las autoridades hicieron un llamado a los conductores a no ingerir bebidas alcohólicas, así como de proteger a sus seres queridos, evitando manejar en exceso de velocidad. Por su parte, el director de seguridad pública, Rafael Solís, dijo que en estas fechas llegan al municipio muchas familias procedentes de Estados Unidos o de otras partes del país, por lo que se tiene la gran responsabilidad de coordinarse con los tres órdenes de gobierno para ofrecer una mejor seguridad a los visitantes.